Finalmente la inquietud llegó a uno de los miembros de la familia Fernández. Tras los escándalos que vivió el patriarca don Vicente Fernández, fue su esposa Doña Cuquita quien se puso en su papel y tomó las riendas de la familia. En señal de inconformidad por las arremetidas a diferentes mujeres por parte de su marido, Doña Cuquita decidió no celebrar el Día de las Madres, pues con tanto escándalo se dice que ella no se siente nada orgullosa y no hay nada que festejar. Esta era una de las celebraciones más icónicas de la familia. ¿Será que ahora después de tantos años Doña Cuquita por fin alce la voz? Este es el Moro de la Fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te lo puedes perder, bienvenidos. Ante tanto escándalo que ha vivido su familia durante tantos tantos años, Doña Refugio había hecho caso omiso. Las tomaderas de sus hijos, las arremetidas físicas que estos les daban a sus parejas en turno, las supuestas dudosas preferencias de su hijo Alejandro, así como el embarazo prematuro de su nieta Camila. Todo lo ha dejado pasar, pero al parecer eso se acabó. Aunque esta no es la primera vez que Doña Cuquita se pone los pantalones para contradecir a su marido, podemos ver que poco a poco Doña Cuquita ya no le sigue tanto la corriente a Don Vicente Fernández. Ellos han estado casados por más de 60 años y hasta Doña Cuquita ha criado a un hijo de otra mujer para mantener satisfecho a Don Chente. Recordemos que para la boda de Camila Fernández, Doña Cuquita acudió sin Don Vicente. Supuestamente lo que se dice es que al parecer el patriarca de la familia se negó a asistir a esta boda, porque sabía que Camila iba embarazada. Ahora que se dio a conocer que Doña Cuquita no quiso celebrar el Día de las Madres, se puede notar que este es un muy fuerte mensaje, de que ella está cansada que no se le respete como mamá. Todos sus hijos y nietos siempre están buscando a Don Vicente. ¿Por qué? Porque él es el señor del dinero. Él es sumamente famoso, mientras que Doña Refugio simplemente es su acompañante. Vicente Fernández Jr. es quien se encarga de atender las necesidades de la familia. Pero esto no lo hace por gusto, para nada. Él recibe un sueldo. ¿Quién lo cubre? Por supuesto Don Vicente Fernández. Vicente Fernández Jr. dio a conocer que Doña Cuquita no quiere celebrar este 10 de mayo, que toda la celebración estaba cancelada. El también cantante justificó esta decisión argumentando que era por el padecimiento actual que su mamá no quería exponerse y había tomado la decisión de no realizar este festejo, según esto para evitar aglomeraciones y también contagios, aunque ellos ya están vacunados. Sin embargo, debemos de hacer notar que cuando este malestar estaba en su máxima expresión, en agosto del año pasado nadie impidió que se llevara a cabo la gran boda de Camila Fernández. En esa reunión acudieron más de 200 personas. Doña Cuquita por supuesto que estaba ahí presente brindando por la felicidad de su nieta y sin la presencia de su marido. Aún así, el primogénito del intérprete del rey dijo que la buena noticia era que el rancho de sus padres sigue abierto para los visitantes, quienes al momento de pagar su entrada tienen derecho a tomarse una foto con su famosísimo padre. La excelente noticia es que gracias a la situación que estamos viviendo, la fotografía que la gente se tome debe de hacerse con su sana distancia. Es decir que Don Chente ya no andará de mano larga, porque no se puede acercar a la gente y punto. Hasta este momento siguen dando muchísimo de qué hablar esas imágenes donde podemos ver a Vicente Fernández tocando el cuerpo de diferentes mujeres. De igual manera, una cantante recientemente dio a conocer que Don Vicente se pasó de listo con ella. Ella agregó que cada detalle lo platicará en el libro que está escribiendo. Doña Cuquita ya dijo basta, hasta aquí. Y al menos por este año ha cancelado la celebración del 10 de mayo, pues siente que ya no hay nada que festejar. No solamente por todos los escándalos que ha pasado su familia, principalmente sus hijos, sino que ahora por los de su esposo, Don Vicente Fernández, a quien ya le ha permitido demasiadas infidelidades a lo largo de los años. Doña Cuquita ya pide tranquilidad en su vida, por lo que ahora no quiere que anden ahí en su casa de gorrones, poniendo en un trono a su papá y ni siquiera haciéndole caso a ella. Este fue el Moro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.